Hola gente de YouTube, ¿cómo están todos ustedes? ¿Qué tal la familia? Así se van a preguntar, ¿dónde está el guest 666? Pues yo soy su reemplazo XD, así no me he presentado. Mi nombre es KeproXDK. ¡Kepro! ¿Qué pasó aquí guachos? No mames cabrón, ¿qué era esa cosa? No mames. Así pues, ¿acaso va a haber unos cambios aquí en el canal de YouTube de Dylan XD? Así que yo seré la super estrella aquí XD. Así pues, ¿acaso tengo buenas ideas aquí en este canal? Así que nos vemos en el próximo video. Adiós, así toma agüita de piña.